Música Sara, primero enhorabuena por ser la ganadora del premio Sanitas MIR 2016 Gracias Manuel, la verdad que ha sido una sorpresa y una alegría que me coge en un momento inmejorable y que es la mejor forma de terminar estos cuatro años de residencia ¿Cómo valoras este premio? Pues creo que es una oportunidad y un logro haber creado un premio para reconocer el trabajo no solo de estos cuatro años de residencia sino del éxito de la formación de estudiantes de medicina y finalmente del éxito de la formación MIR que es algo de lo que yo creo que tenemos que sentir orgullosos ¿Tú te acuerdas cómo reaccionaste cuando recibiste la noticia del premio hace ya 20 años? Sí, ha pasado mucho tiempo pero me acuerdo perfectamente acababa de fallecer mi padre y cuando me llamaron pues sentí la lógica alegría de haber ganado un premio muy importante pero también la tristeza de no poder compartirlo con él ¿Qué crees que aporta la formación MIR a nuestro sistema sanitario? La formación MIR sin duda es una brillante idea de Segovia Arana y proporciona muchas cosas buenas establece un sistema justo y objetivo para acceder a la especialización en función de los méritos de cada candidato Los residentes sin duda son hoy en día indispensables para mantener la labor asistencial de nuestros hospitales 20 años son casi una generación ¿Cómo crees tú que ha cambiado la medicina en todos estos años? Hay cosas que son eternas que no cambiará nunca de la medicina y que es yo creo la intención por la que nace el médico que es con la intención de curar y de hacer casa a los pacientes y esto yo creo que por suerte sigue siendo constante Ha cambiado fundamentalmente todo el entorno y sobre todo en los últimos años con la área digital es lo que yo creo que nos ha hecho despegar en muchísimos campos y que ha cambiado también la forma no solo del médico acercarse al paciente sino del paciente acercarse al médico Yo prefiero tratar a un paciente que sepa algo de su problema que a un paciente que venga entregado y que vaya a hacer simplemente lo que le diga el médico Es importante que el paciente sepa porque así de alguna forma participa y es responsable de las decisiones que tomamos en su tratamiento y yo creo que para esto nos ayuda muchísimo la transformación digital Es una suerte poder explicarle al paciente su enfermedad pero hacerle partícipe de ella y que realmente él se sienta parte de su tratamiento porque al final yo creo que es fundamental radica el éxito del tratamiento ¿Cómo ves tú la innovación en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención de las enfermedades? Me parece fundamental o sea estamos consiguiendo elaborar tratamientos muchísimo más efectivos, mucho menos tóxicos y a nivel de investigación pues tenemos acceso a plataformas de obtención de datos que nos permiten tener una información que ahora mismo yo creo que para casi todos es inabarcable pero que yo creo que poco a poco ¿Y no te da un poco de vértigo el ser capaz de predecir qué enfermedades va a tener un paciente? Sí, yo creo que ese es el punto del dilema ético que surge con todo esto Creo que en este sentido el paciente tiene que ser consciente y tomar parte en cuánto quiere saber y cuánto no quiere saber porque la información que tenemos ahora mismo es prácticamente toda ¿Y a ti cómo te ha ayudado el Premio Sanitas? Pues la verdad es que me ayudó mucho y quiero aprovechar para dar de nuevo las gracias a la Fundación Sanitas cuando me recibí el premio yo estaba metido en un proceso bastante duro de selección para hacer un fellowship en Estados Unidos y realmente cuando descomuniqué al centro que me habían dado este premio yo creo que contribuyó decisivamente y además la estancia que me facilitó Sanitas en mi caso en Londres con cirujanos de rodilla ayudó realmente a afianzar y a decidir mi vocación y actualmente me dedico a eso fundamentalmente a la cirugía de rodilla ¿Y qué planes tienes tú de futuro, Sara? Pues bueno, yo la verdad que acabo de incorporarme al Hospital Central de Asturias a trabajar en el área de diagnóstico sobre todo en hematología y sí que bueno me gustaría ayudar a un poco desarrollar lo que aprendí durante mi residencia que es esa que hablábamos antes esa medicina que da un paso más que intenta poner al alcance de los pacientes las estrategias de diagnóstico más innovadoras y sí que es verdad que me gustaría poder formarme y en este sentido yo creo que la Fundación Sanitas nos da esta oportunidad de intentar utilizar una estancia que me permita un poco poder aportar algo más poder aprender algo que poder traer y enseñar vamos a aplicar a nuestros pacientes en este caso como te digo en el diagnóstico de las enfermedades malignas de la hematología Mucho ánimo y disfruta de este premio tan merecido y doble enhorabuena Gracias Manuel la verdad que estoy tremendamente feliz por el premio porque voy a tener en un par de meses a mi primer hijo así que lo disfrutaré seguro Los premios nunca vienen solos Desde luego Mostradores de la misma Así que el francés de la misma Los premios de la misma